En estos días y hasta el 3 de junio, se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes de la CDMX la Semana de Yucatán en México. El evento tiene como objetivo difundir la amplia oferta turística, artística y cultural de este Estado de la República. Lee también. En lo referente a su propuesta cultural, en el evento puedes encontrar un stand de CLTUR, un patronato que invita a los asistentes a explorar la riqueza de la identidad regional de Yucatán. CLTUR es un organismo único en su género, no sólo en el Estado sino en todo México. Se trata de una entidad paraestatal que a través de sus paradores turísticos en los distintos puntos de atracción se dedica en ofrecer al visitante más allá de lo que uno espera en comodidad, seguridad y recreación. Chichen Itza, AP Photo, Ross de Franklin, Chichen Itza, AP Photo, Ross de Franklin, ¿qué es lo que esto significa? Por ejemplo, si vas a Chichen Itza, pregunta por los guías turísticos de CLTUR, certificados por la Universidad Tecnológica Metropolitana y capacitados para ofrecer una experiencia más interesante al visitante. Turistas en el Pueblo Mágico de Izamal también se encontrarán con una oferta educativa, turística y cultural más amplia gracias al convenio firmado por CLTUR con la Universidad Tecnológica del Centro de Izamal, derivando en más empleos y mayor derrame económica para el municipio. Lo mismo podemos decir de los vínculos creados por CLTUR Yucatán con la Universidad de Oriente de Valladolid con el fin de desarrollar estrategias de turismo para esta región del estado y detonar la economía local. Tips y beneficios como estos pueden ser encontrados en la página de Redescubre Yucatán, incluyendo un mapa interactivo con los paradores, cenotes, zonas arqueológicas, playas, grutas y pueblos mágicos del estado. Todavía quedan muchos días de la Semana de Yucatán en México. Aprovecha el momento y consulta el programa diario de actividades del evento a través de este enlace. El horario de la Semana de Yucatán en México es de 10 a 9 horas en el pabellón este del Palacio de los Deportes. El acceso es por la puerta 5 y la entrada es gratuita.